Hola amigos, hoy venimos a desearle el mejor de los éxitos a nuestro nuevo gobernador de Baja California, Jaipo Bonilla. El Grupo Aries nos enorgullece ser la primera empresa socialmente incluyente en el estado de Baja California. Es por ello que en estos momentos nos encontramos muy emocionados porque venimos a refrendar nuestra responsabilidad social empresarial a nuestro gobernador Jaime Bonilla por su éxito en su administración y por Baja California. Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos y el Estado. Y si así lo hicieron, el pueblo no lo reconozca y si no, el pueblo no lo demanda. Vamos a hacer que Baja California tenga mucho éxito. Se van a hacer cosas muy buenas si les están llegando hace 5 años aquí en Baja California. El Grupo Aries va a tomar el gato de partida. Me canso ganso. Amigos, de aquí nos encontramos con el mejor locutor del mundo de los Dyers. El único que tiene aquí en Baja California. Viene el lanzamiento, batazo profundo por el jardín central. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Se fue de cuadrangular. El único, Jaime Jarrín. Muchas gracias, Wigendino. Un placer enorme. He visto muchos videos de su trabajo. Un trabajo extraordinario. Hacemos el esfuerzo. Invitados muy especiales, en verdad. Muchas felicidades a nuestro gobernador Jaime Bonilla. Muchos éxitos para Baja California. Prosperidad, salud y abundancia. Queremos refrendarle nuestra responsabilidad social como organización. Esperamos construir con nuestro organismo de arena por Baja California. Invierte en Baja California. Invierte en Grupo Aries, una empresa socialmente responsable. Dрок Богa California. Música 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 C sogar